Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Legend y estamos con un nuevo juego Hoy damos la bienvenida a un nuevo juego aquí al canal, un juego que tenía bastante gana Todavía no es ni la 1.0 de la versión, pero bueno, es un aliace, es Harvard Days My Dream Farm Maravilloso inglés que tengo Y es un juego muy raro, he hecho cubitos y la verdad es que tiene muy buena pinta Entonces, vamos a verlo, yo he jugado un poquito, jugué el trailer, jugué un par de días también Porque tenía ganas de jugarlo y lo estuve jugando yo solo en estos meses que no he estado subiendo nada de vídeos ni nada Y deciros, ponedme ahí en los comentarios si os mola la serie, si os gusta el juego, si lo habéis jugado Todo eso, ponedme vuestra opinión y vamos a empezar, ¿vale? Vamos a empezar de lo que se trata, es como todos los juegos de granja Te dejan una granja y tú la tienes que ir reconstruyendo Te lo dejan en un pueblo, tú vienes de la ciudad de haber estado trabajando, etc, etc Pues te lo dejan y tú te encargas de lo que viene siendo tu granjita Aquí vamos a tener un montón de animales, vamos a tener los perros, los gatos Vamos a tener animales de cerdos, mucha maquinaria Vamos a tener cultivos bastante grandes, gallinas Bueno, todo lo que viene siendo tener un rancho Aparte, una ciudad en la cual interactúa mucho Te dan misiones y tienes cositas por hacer, ¿vale? No sé si será un juego tan largo como por ejemplo Stardew Valley Pero es un juego que tiene bastante, bastante contenido, ¿vale? Así que vamos a ir probándolo, a ver si carga No sé por qué, está un poco regulado, optimizado esta pantalla de carga Pero bueno, tarda un poquito en cargar Pero después ya, una vez que entra, ya va todo fluido y va todo bien Lo que va a sacar al principio, pues eso Como que le cuesta cargar las partidas No lo entiendo el por qué, pero es lo que le pasa Vale, te deja crearte tu personaje A tu gusto, como en cualquier juego Y lo que vamos a hacer es hacerlo aleatorio, ¿vale? A mí me gusta hacerlo aleatorio porque estar pensando ahí En cuál hacernos, la verdad es que no me mola Y me voy a coger Uno que me parezca gracioso Y ya está, este, este me mola Listo ¿Dónde era para...? Espérate, había que elegir el perro Sí, está bien Introduce nombre Legends Y saltamos prólogo Porque ya os he explicado un poquito de qué va el juego Así que lo saltamos directamente Y tirando Vamos a jugar, ¿vale? Tiene una mecánica un poco rara para... Para lo que viene siendo el juego, ¿vale? Aquí tenéis lo que viene siendo los controles Para lo que lo veáis Vale, más o menos No sé, me acuerdo más o menos de cuando jugué Son controles bastante diferentes a cualquier otro juego que hayamos jugado Pero, oye Se maneja bien, ¿vale? Se maneja bien Esto es nuestra granja Granja de Legends, ¿vale? Ahí tenemos un... Un ardillita Como lo estáis viendo Y los gráficos me hacen muchísima, muchísima gracia Pero está bastante, bastante guay La verdad Me mola Vamos a leer lo que viene siendo el correo Que es de Peter Hola, leyes Bienvenido a Dudar Village He colocado en tu mochila cinco paquetes de semillas de rábano Siembrala Y en unos días tendrás tu primera cosecha Por cierto A las 20 horas hemos organizado tu fiesta de bienvenida En la Plaza del Pueblo Celebraremos tu llegada Con buena música y fuegos artificiales Nos vemos allí Peter Ok Pues ahora lo que vamos a hacer Va a ser sembrar Os voy a enseñar un poquito lo que viene siendo la granja Esta va a ser nuestra casa Esto es donde está nuestro perrete Lo veis aquí El perrete Si hubieseis elegido un gato Después creo que podéis comprar el gato Y puedes venir aquí Y eso, ¿vale? Y meterlo ahí Estas zonas son para poderlas comprar Se desbloquea comprando la mejora de la casa nivel 2 Y bueno, pues así consecutivo ¿Vale? Cuando vayas comprando las mejoras de las casas Te van desbloqueando todo esto Pero tú tienes todo esto Todo esto es tu rancho, ¿vale? Desde que entras por aquella puerta Aquella grande Todo esto va a ser tu rancho Y por esta puerta también Así que bastante guay Va a ser bastante grande lo que viene siendo el rancho Y estas vallas pues demilitan tu rancho, ¿vale? Así que vamos a sembrar esta parte Vamos a sembrarla por aquí No, así ¿Vale? Tenemos 5, ¿no? Yo creo que había que hacer 5 huecos, ¿no? Es que jugué hace unos meses Sin que no me acuerdo muy bien Creo que ahora gasta 1 Sí, gasta 1, ¿vale? Entonces pues eso Tienes que hacer pues 5 huequecitos Y listo No descubrí mucho Ya os digo Jugué un poquito el trailer Me gustó bastante Y dije Pues esto lo tengo que subir al canal cuando vuelva Y eso es lo que he hecho Por eso no me he hecho más spoiler Y por eso no he jugado más Pero vaya Esto sí que lo jugué Planteé algunos rábanos Jugué 3 o 4 días nada más Así que tampoco avance mucho Vale Ponemos todo esto Dicen que le podemos poner fertilizante Pero ahora mismo no podemos Tener fertilizante Y nos tenemos que presentar con todo el mundo Por ejemplo Con este hombre Pues nos tendríamos que Tendríamos que hablar Y presentándonos, ¿no? ¿Vale? Completado Has conocido a un nuevo aldeano Tenemos que conocerlo a todos Así que ya está Buzón, revisa tu buzón de correo a diario Vale Y la exmisión era En el mapa No Aquí aplicar diario Vale En la E te pone el inventario Fabricar Ya podemos fabricar un cofre Vale, ahora vamos a coger eso Y la mesa de trabajo, ¿ok? Ahora hay que coger madera y piedra Y lo hacemos Aquí te pone el calendario Tus habilidades De agricultura Recolección Minería Pesca Reciclado Fabricación Tala de madera Cocina Y comercio ¿Vale? El reciclado Es bastante curioso Y ahora os lo enseñaré Diario Nueva Una nueva vida Una nueva vida Algunas personas están ansiosas Por conocerte O sea Preséntate A 16 aldeanos Primeros pasos Cultiva Lo que viene siendo Tu rábano Y los Y los tienes que Que eso Que recoger Cuando esté Te pone ahí los días Que va a tardar Cuando lo riega Te resta el día Y se acabó Es bastante sencillo Tiene una mecánica Bastante Bastante sencilla Y lo que no me acuerdo muy bien Es donde se recogía El agua esta Pero bueno Podemos recogerla Creo que de cualquier Lado De lo que viene siendo El mapa Vamos a talar un poquito Vamos a coger Piedra Vamos a coger Madera Y La madera Buena pregunta Yo la empecé a coger De aquí No sé si es lo más Inteligente Cogerla de aquí Ahí Pum Pum Está duro Están duros La verdad Los troncos También es que creo Que puedes comprar Mejor esa herramienta Entonces Te dan bastante Poca madera Para lo que te cuesta De energía Así que primero La madera Para mínimo Tener un cofre Y ya Por el próximo Vamos a hacer un poco De tiempo Ahora os iré enseñando Lo que viene siendo El poblado Y todo esto Pero necesito Tener un poco De madera Y eso Para ver si podemos Conseguir Conseguir esto El cofre Aquí es donde se pica Estas son las piedras Que puedes picar Son bastante duras O es que nuestro pico Es bastante malo También puede ser eso El mapa No os lo he enseñado Pero es enorme Todo esto es el mapa Aquí podemos venir Cada vez que entre En una casa Ya te va a ir diciendo De quién es la casa Esto es el pueblo Y esto ya son casas Que están afuera del pueblo No sé lo que es esto Nunca fui Yo descubrí todo esto Lo que viene siendo El poblado Y aquí Nunca llegué Ni aquí Ni a lo de los animales Pero todo lo demás Sí que lo estuve mirando Y sé más o menos Lo que era Pero bueno Cuando vas entrando Por primera vez Ya te va poniendo Lo que es cada cosa Y ya después No tienes perdida Porque ya sabes De qué va cada cosa ¿Vale? Vamos a hablar con esta chica Estaba deseando conocerte Y ya está ¿No? Ostras Vale Pues seguimos Recogiendo Lo que viene siendo Un poco de madera A ver si puedo fabricar Ya el cofre Y dejar algunas cosas Pero es que Hacía falta 25 ¿No? Ostras Un pájaro Y un huevo Huevo Ostras Un huevo Un huevo de gallina Blanco normal Vale Lo puedo Se puede comprar Por ti Y se vende Por 50 Ostras Mejor comprar gallinas Madre mía Para comprar un huevo Lo que cuesta Vale Podemos fabricar El cofre Fabricar Inventario Lo tenemos aquí Ok Pues Vamos a Vamos a ponerlo ahí ¿Puedo hablar con este Hombre? No No puedo hablar Hasta que no se baje de ahí No No lo vamos a poder Hablar Y esto lo podemos quitar Y conseguir un poquito De fibra Y vas consiguiendo Cositas Está bastante bien Botella de plástico vacía Ahora os voy a enseñar El tema del reciclaje Porque es una De las características Que tiene este juego Que tiene reciclaje Y os voy a enseñar Lo más Gracioso De todo Que ahora lo vais A ver Y vais a flipar Si no conocéis El juego Vais a flipar Un montón Quiero poner esto Aquí Venga Giramos Lo voy a poner Al lado del perro Ahora mismo Ahí Vale Y le damos Abrir Y Y ahora mismo Lo vamos a colocar Todo ¿Vale? Esta botella Me la voy a llevar Porque os quiero enseñar Esto que era Gusanos ¿No? Sí Os quiero enseñar Unas cositas La regadera La vamos a dejar El pico de la hecha No la llevamos La azada Y esto Lo soltamos por ahí Esto me lo llevo también Y Y todo esto Para adentro ¿Vale? La regadera también Y la botella Me la voy a llevar Un segundito ¿Vale? Os voy a enseñar Cómo funcionan Estas cosas Que os va a parecer Es gracioso ¿Vale? Es gracioso Y también os voy a enseñar Otras cosillas Que hay por aquí Mirad En este juego No vais a tener Que andar apenas Ya os lo digo ¿Por qué? Porque mirad Lo que tenemos Chavales Patinete Eléctrico Aquí En la puerta De tu casa ¿Vale? Así que Lo conducimos Y siempre Tenemos Un patinete Eléctrico Para nosotros Está un poco Regular ¿Vale? Porque está Regular Y hay que ir Recolectándolo todo ¿Vale? Toda la basura Que veamos Y todo eso Hay que ir Recolectándola Y Veréis por qué ¿Vale? Vamos a llegar Ahora ahí ¿Esto qué es? Una nuez Otros Vale Se habrá caído De algún De algún Árbol Vale Vamos a ir Para el pueblo Mirad toda la basura Que hay por aquí Pues Ah bueno Con el patinete Si pasáis por encima Creo que lo podéis Recolectar ¿No? No Vale Para bajarte Es ahí Pensaba que Se podía recolectar Por encima Por encima Del patinete O solo Es las cosas Que no Por ejemplo Las setas Y todo eso Si pasas por encima Si que Te la recolecta ¿Vale? Pero toda la basura Creo que te tienes que bajar Y ir recolectándola Pero bueno No No hay problema Por ello Os voy a enseñar Esto Y es un buen método De conseguir dinero Ahora lo vais a ver ¿Por qué? Porque esto Lo vamos a poder reciclar Como tenemos la habilidad esa Lo vamos a poder reciclar Y encima Te dan dinero ¿Vale? Aquí pues está La tienda principal Os voy a enseñar Cómo funciona esto Mira Ha descubierto una nueva ubicación Tienda general Y ya la tienes en el mapa Para siempre ¿Vale? Entonces Cuando tú le das a mapa Y te vienes aquí Ya te pone tienda General Pero si pasas por delante De la casa Te va a hacer lo mismo Ha desbloqueado La casa Pues de tal y cual ¿Ok? Venga por favor Quiero darle al mapa Ahí estamos Y ya tenemos la casa de Kiko Y Heidi ¿Ok? Y aquí pues tenemos Los cubos De De reciclaje Los cuales Pues mira Le dais a abrir Y le dais a esto Ah no Esto no Y te dan El dinero ¿Vale? No han dado Por reciclar eso Pues 16 nada más Pero bueno No te ha costado nada Solo te ha costado Pues Hacer Lo que no entiendo muy bien No, no Borrar no Lo que no entiendo muy bien Es como para Pasar de un sitio a otro ¿Sabéis? Por ejemplo Si esto lo quiero mover aquí La verdad es que no No lo sé muy bien Bueno Vamos a presentarnos A toda esta gente Y descubrimos un poco El pueblo Vamos a ir hablando Solo te saludan Al principio ¿Vale? Después ya sí que te dan Más misiones Y todo eso ¿Y por qué no te dejas hablar? No sé por qué no me dejaba hablar Ahora Gracias Se había quedado como bugueado ¿Vale? Ya habrá tiempo de ir Conociéndolos a todos De ver de qué se trata Cada uno Pues algunos en la policía Otros son pues Aldeanos normales Otros son Pues Vendedores de cualquier cosa La enfermera también Etcétera Etcétera También está por aquí El alcalde Que era este señor De aquí Que ya lo hemos Hablado Entonces pues ya no te deja hablar más Aquí por este Aquí Vale Pues mira Pues ya tenemos Este será el constructor ¿Ok? Oh, qué sorpresa No eres tú No eres tú Quien se acaba de mudar Bienvenido A Dudas Bay Soy el dueño De Dudas Construcio Te ayudaré Si quieres construir Una parcela En venta ¿Ok? Creo que puedes comprar Parcelas por ahí Para hacer cositas ¿Vale? Ahora mismo está todo cerrado Porque vamos a celebrar Lo que viene siendo Mi presentación Entonces por eso No vamos a poder entrar En ningún lado Bueno, en el hospital Sí, en este caso Podemos entrar Pero vaya No hay nadie La señorita Que es la enfermera Está ahí afuera Y bueno Pues un hospital Bastante sencillo Está bastante bien El juego La verdad Está bastante bien Para lo que es El juego Está muy bien ¿Vale? Y yo creo que va a tener Bastante contenido Y te pueden dar Bastante buenas horas De entretenimiento Y no es un juego Muy caro ¿Queréis ver las casas? Las casas Pues mira Las casas están Bueno Bien Por lo menos están Llenitas ¿Sabéis? No están vacías Que ya todo eso Es un detalle Que no esté vacío Y que por lo menos Pues tenga una televisión Un sofá Comida No sé Cositas ¿Sabéis? Así que están Bastante, bastante bien Yo creo que habrá vehículos Así un poquito más grandes Que después podemos comprar No tengo ni idea ¿Vale? Porque no he jugado al juego Solo Lo que he descubierto Es lo que os estoy enseñando Y poco más Por ahí Un señor Al agua Nunca entré ¿Podemos hacer algo en el agua? ¿Podemos pasar nadando? Bueno, nadando El efecto de nadar Permíteme que lo dude Madre mía Qué manera Pero bueno El alcalde Peter Me dijo que acabas De llegar A Duda Bay Village Cada vez que lo digo Lo digo peor Encantado de conocerte Tengo un pequeño negocio En este pueblo La tienda de pesca Hasta la próxima Y ya sabemos Pues que este es el pescador Y la tienda de pesca La verdad es que No sé muy bien Dónde estará No me acuerdo Pero vaya Tiene que ser Pues Este solo hospital Esto no lo hemos ido A descubrir Y esta corona Es una cosa Bastante graciosa Y que me gusta No sé Es un detallito ahí Bastante guay Y después podremos Pescar estos pececillos Que hay por aquí Por lo que nos ha dicho Ese hombre Así que ya iremos Y compraremos Lo que viene siendo La caña De pescar ¿Dónde hemos dejado El patinete? Pues no lo sé Pero lo he dejado Por aquí por la entrada Así que Lo vamos a volver a coger Aquí está Nuestro patinete Y es que hasta las 8 Tenemos que hacer tiempo ¿Vale? Después los otros vídeos Los seguiré haciendo Como suelo hacer yo Los vídeos Que es en plan Un poco resúmenes Y todas esas cosas Mira por ejemplo Este terreno Lo podemos comprar ¿Vale? Esto lo podemos comprar Comprar parcela Y construir ¿Vale? Y no sé después Lo que puedes hacer con ella No sé si es que Lo puedes alquilar Tenemos Un alquiler Mensual Porque hay que pagar Como los impuestos De vivir aquí Y todo eso Así que Siempre tenemos que tener Un poco de dinero No nos podemos quedar a cero Y no sé muy bien Cómo funcionan los impuestos Porque ya os digo Que nunca No he terminado Un merck Al completo Pero sé Porque después de salta Que hay que pagar Los impuestos O no sé cómo lo descubrí Pero sé que hay que pagar impuestos ¿Vale? Aquí en todo Puedes construir casas Va un poco regular esto Pero bueno Es que Está un poco Fail esto Pero bueno Está bien Más o menos Vale Quiero conducir Gracias El cochecito este Bueno El patinete Pues se maneja Un poco regular Pero bueno Mejor que el Run Simulator Se maneja Mira Y hay más parcela Para construir Esto no llegué yo A ver lo que era O no me acuerdo Muy bien Esto era del constructor ¿No? Del Sí De la tienda de muebles Ok Sí, sí Esto sí que lo vi Hay bastantes cosas No sé si me deja Entrar Creo que no Porque está cerrado Pero Está bastante chula Por dentro Decorada Nada Que sale cuando Cuando le da la gana Y entra cuando le da la gana Vale Creo que hemos perdido El cochecito Ahí está cerrado Porque de aquí No va No va a girar ya ¿Verdad? No va a girar No va a girar No sé cómo me he metido aquí La verdad Pero madre mía Ahora no puede salir Vale Ya sí que hemos salido Y A las ocho hay que irse A las ocho hay que volver Para Para el pueblo Pero voy a enseñar La cosa esta Que tenemos aquí detrás Que yo creo que Es bastante divertida Y que me gustaría Que estuviese en todos los juegos Porque es bastante curioso Y Y está bastante bien pensado ¿Vale? Os lo enseño rápidamente Esto diréis Wow Qué cosa más importante Nos va a enseñar Es cosa importante Pero tampoco ¿Sabéis? Que no influye en nada En el juego Eh Sala de los fundadores ¿Vale? No sé si aquí después Se podrá hacer algún evento O algo Pero yo entré y dije ¿Qué es esto? ¿Sabes? Y lo que te dice Amigo De duda Village Este libro Contiene los nombres De los patrocinadores Eh Que apoyaron En el Kickstarter De Harvard De Harvard ¿Vale? Eh Y aquí pues tenéis A todas las personas Que donaron dinero Que aportaron en el proyecto Los creadores Todos ¿Vale? Así que aquí lo tenéis Y Eh Este pues Y cosa Jim Jim Make the dice Roll Ever In your Favor Friends ¿Vale? Así que Ahí lo tenéis Eh Bastante guay No sé si aquí harán eventos O cualquier cosilla Estaría bastante guay Eh Que hicieran algún eventillo Aquí o algo Por los creadores Pero no lo sé No tengo ni idea ¿Vale? Y Yo creo que poco más Nos va a dar tiempo Porque A ver ¿Dónde estamos? Estamos por aquí Ya creo que lo he visto Casi todo Nos queda esa casa Cercana al pueblo Porque esto ya está Un poquito más lejos Podemos ir a esta casa Esta es nuestra granja Y ya En otro episodio Podemos empezar A las 8 Eh Los aldeanos Han organizado Una fiesta de bienvenida Sí, vale Eh Vamos a ir a esa casa Que nos pilla aquí Al lado del pueblo Vemos eso ¿Y cuánto llevamos de tiempo? 21 minutos Podemos jugar A lo mejor otro día más Y por lo menos Ver alguna tienda por dentro Comprar algo ¿Sabéis? Y esas cositas Así que A ver si nos da tiempo Porque el primer día Me gusta estar explicándolo todo Me gusta que lo veáis todo Y Y que veáis el juego en sí Por si os mola Lo podéis pillar Y todo eso Y la verdad Que yo creo que va a ser un juego El cual pues Pues que va a estar bastante bien Esta es la mansión de Peter O sea Es la mansión del Del alcalde Mirad que pedazo de coche Tiene el tío Tiene un buen cochecito Podéis entrar en cualquier casa ¿Vale? No No deben No tienen por qué estar ellos Podéis entrar y verla Y está bastante bien decorada Está muy chula Mirad que cocina Mirad Mirad que comedor La verdad Es que me gusta Mirad que baño Más guapo Después nosotros podemos decorarlo Después toda esta decoración La puedes comprar tú Y hacerla en tu casa ¿Vale? Que no es que Se anda un poco regular Porque no sé si es que Lo Cómo se suba a la segunda planta No tengo ni idea De verdad Me lo estoy preguntando ahora mismo De cómo Subir a la segunda planta Que parece Que no tiene subida Eso Se va chocando un montón el muñeco Pero yo es porque creo que No está muy bien hecho La hitbox De las cosas Con el muñeco Y ya está ¿Vale? No hay otro problema Creo yo Bueno Pues vamos aquí Vamos a ir a la plaza Esperamos un poquito Y Y hacemos la fiesta Y Aquí está La fiesta de bienvenida Para Legend En Duda Village Aquí lo tenemos A las 8 menos 20 Y Lo mejor de este juego Es que puedes bailar Sí señor Mirad que perreíto más bueno Mirad, mirad, mirad Mirad Aquí estamos todos a tope El alcalde no quiere bailar La verdad El alcalde está un poco Mirándome diciendo Vaya Gilipollas Ya hemos acogido Aquí en el pueblo Pero Aquí puedes estar bailando Perreando con uno Perreando con otra Te da lo mismo Mira, vamos con la Con la enfermerita Aquí estamos Ahí vamos Y ya está Son cosas Pues mira Que lo tiene gracioso el juego Que lo tienes por ahí Puedes bailar en cualquier momento ¿Vale? No lo quería enseñar Hasta que no empezara Lo de la música y eso Pero creo que puedes bailar En cualquier momento Porque yo me puse a bailar Durante los días Sin tener que estar en fiesta Ni nada ¿Vale? Pues nada Aquí lo tenéis Puedes bailar con todos Cada vez que te acercas a uno Te pone que puedes bailar O dejas de bailar Y ya está Bastante sencillito Está bastante guay Pues ya está Pues mira Una fiestecita aquí Mira, ya se ha puesto el alcalde a tope Vamos, alcalde Vamos, señor Puedes darte tu puertecita Creo que puedes andar Mientras baila No, puedes girarte Puedes girarte Pero no puedes No puedes hacer otra cosa ¿Vale? Pero sí que te puedes girar Ostras, le he dado la E Ahí Y ya está Pues ya está Bastante curioso Hay veces que se queda pillado Como ahora, por ejemplo Que se queda pillado Bailando Y creo que puedes andar No, no puedes andar Le tienes que dar otro VLH Porque para ir de bailar Y ya está Son las 9 menos 10 Vámonos para el rancho Para la granja Y nos vamos a dormir ¿Vale? Y una vez que llegas a casa Que bueno, no he enseñado nuestra casa Pero la casa no está Muy decorada ahora mismo Claramente está vacía Porque es la que te dan Y ya está, ¿vale? Solo tienes una cama Una lámpara ahí Y una cocina aquí Ya está Te dan lo básico Y listo Ahora duermes Alquiler diario Ahora mismo no tenemos alquiler Pero no sé si es que Tenemos que pagar nosotros O es con el tema de las casas Si nosotros construimos una casa de esa En una parcela de esa Nos dan Guardando el juego Nos dan dinero, ¿vale? Porque tú construyes esa casa Y a lo mejor es para alquiler Y ganas dinero Mira Con la vida misma ¿Sabéis? Pues empezamos un segundo día Vamos a coger nuestras herramientas Aquí está nuestra aldillita Y el diario Pues ¿Cómo vamos? Nos quedan 3 aldeanos Este es el perrete Perrete Hola perrete Hemos jugado un rato con él Le salen sus corazones Y esas cositas Eh Ostras, caca de perro Esto no lo había recogido yo nunca ¿Estiércol? Claro Claro que sí Claro que sí, campeón A ver ¿Cómo se hace? Vale No sé cómo se hace Para Meter las cosas directamente Con el control Inventario lleno Ah, vale Vale Un segundo Y si ahora le doy aquí Si le doy No Aquí Si le doy al control Se mete allí No Pues entonces no lo sé Eh Me parece una caca eso Que pase de aquí a aquí, ¿vale? Pero bueno Eh Dividir Borrar Vale Tienes las opciones ahí Pero ya está Ganancias totales 16 Pondo actuales Pues eso Lo que tenemos Vamos a hacer Nuestras cositas Vamos a coger Esto La regadera Y vamos a regar Nuestro Nuestro cultivo Y vamos a ir a la tienda Vamos a comprar Lo que viene siendo Semillitas El patinete Lo puedes dejar en cualquier lado Mira Al día siguiente aparece otra vez ahí, ¿vale? Así que no te tienes que preocupar por ello Y lo que quiero buscar Es donde yo fui a recoger Eh Afinidad Edad 11 días Doc Está normal Hoy Pero no le han puesto nombre, ¿no? Al perro O es que no se lo he puesto yo Y soy tonto Retrasado Pero bueno No pasa nada, ¿vale? Se llama Doc Creo Eh Esto se abre aquí Ah, no, no, no Tengo que ir a rellenarla Pues Yo creo que fui ahí Al río mismo, ¿no? Aquí en el río este Creo que lo puedes rellenar La regadera Sin ningún problema Creo que sí A ver Vamos a ver Es que no me acuerdo No me acuerdo como Sí Aquí mismo Ya está Sí Vale Pues listo Eh ¿Qué no hace falta? Eh No hace falta para fabricar Es que os quiero enseñar La mesa de trabajo, ¿vale? Eh Necesitamos 50 Y 20 Bueno, algunas veces se te queda eso bugueado Y no sé el por qué Pero vale Ahora no se quita Vale Eh ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos 4 Y 1 Así que no hace falta Un montón de madera Y un montón de De piedra también Así que vamos a Vamos a darle caña Aunque os quiero enseñar también Eh Riega tus cultivos Riega tus cultivos Todos los días Ok, sí Para que sigan creciendo Si no, no van a crecer Eh Nunca Pero Antes que nada Vamos a ir a las tiendas Y os enseño un poco Los comercios Abiertos Ok, ya está abierto Lo que viene siendo el comercio Es que he venido antes de las 9 Y no estaba abierto Y aquí pues lo que podemos comprar Pues mira Vamos a ver la tienda Y lo que podemos comprar Son semillas Todas las que queramos Eh También tiene para Para árboles Si quiere Saco de grano Que esto es alimento Para los animales La botella de agua El azúcar Y cubo de madera Eh Cubo de madera Recipiente cilíndrico Eh Menaza Que se utiliza para contener Y transportar agua Va Eh No nos interesa Ahora mismo Tenemos rábanos Lo que viene siendo sembrado Vamos a comprar unas cuantas Eh De todo ¿No? Bueno es que hay un montón De De semillas Y son bastante Bastante caras Eh Vamos a comprar Un poquito de patatas Tened en cuenta Que con cada patata Eh Podemos rellenar Un cuadradito O sea Que esto ya serían Dos cuadrados No sé lo que te dan Porque nunca Nunca lo terminé De recoger Pero Vamos a comprar dos ¿Vale? No No nos vamos a volver loco Y Y ya está Vamos a comprar Un par de lechugas También Y Y algo de café Y es que nos quedamos Nos quedamos tiesos ¿Vale? Entonces Lo dejamos así Eh Tienda general La tienda general Vale Te explico un poquito Cómo funciona la tienda Pero nosotros Ya lo sabemos Eh Ahora os quiero enseñar Bueno Quiero enseñaros Y quiero descubrir yo Este punto de aquí Así que Vamos a ir para allá Rápidamente Porque me gustaría saber Donde puedo talar Y picar más rápido Porque he estado picando aquí piedra Y me han dado una mena de cobre Por ejemplo También he conseguido otro huevo Pero Bueno Lo que me interesa es Ir hasta allí Y ver eso Rápidamente Para Para ver qué es La verdad Porque tengo curiosidad A ver si hay una mina Una cueva O te dan algo Y me gustaría Como nunca he ido Pues me gustaría Verlo Ok Ya hemos llegado Y son como unas pequeñas construcciones No sé No sé muy bien Qué será esto Vamos a bajarnos De esto Y A ver si hay alguien Para interactuar Con él Ah vale Esto es donde Está el del constructor Ok Y aquí ¿Qué puede comprar? Construcción No puedes Comprar nada No hay nada Tienda Tienda Ah vale Madera arcilla Madera noble Madera de acacia Es lo único Que puedes comprar Aquí ahora mismo Vale Y aquí al lado Hay otra cosa Que se llama Garaje Y quiero verlo Lo que es Y para lo que funciona Pues pensaba yo Que iba a ser Tipo mina Tipo algo No que iba a ser El tío este De la construcción El cual iba a estar Aquí al fondo La verdad Garaje Y Ostras Estos son los coches Que vamos a poder comprar El concesionario Ok Este es el concesionario Dinero La oficina A la hiper En los pueblos De alrededor Y el resto del mundo Los aldeanos Crearon su propia moneda Necesitarás Dudacoins Para comerciar Con los vendedores Ganar Vale Te explicas Cómo funciona Un poco el dinero Y ya está Vende aquí tu vehículo Selecciona el vehículo Que deseas vender Pero Ah claro No tengo ningún vehículo Estaba yo pensando Y yo no tengo ningún coche Ni nada Y no Yo no tengo nada Y para comprarlo Por ejemplo Mira este señor Tenemos Para Ostras Un Lamborg Un cibercoche Tú Cuanto cuesta 500.000 Con este vehículo eléctrico Te convertirás en el centro de atención Su diseño futurista Y sus luces Azules Lo hacen Único Comprar Pum Pues Que guay Podemos hablar contigo Si no Ah mira Este no lo habíamos presentado Así que ya tenemos uno más Y eso Pues aquí podrás comprar Pues todo tipo de coche Vale Es un concesionario Y ya está Para eso sirve Puedes vender tus coches Bueno Yo si alguna vez consigo Tener Si la serie llega A seguir viviendo Como para poder comprar Todos los coches Me gustaría tenerlos todos Y tenerlos tipo colección Y ya está Vale Hemos pasado por este Tunelcito Y pues la verdad Que yo pensaba Que iba a ser otra cosa Esto Pero no No es otra cosa Aquí es el Ganadero Vale Donde puedes comprar Lo que vienen siendo Los animales Y poco más Poquito Poquito más Quiero hacer la mesa De construcción Vale De fabricación Y Entonces ya con eso Podemos tener Nuevos crafteos Y no sé si podremos Hacer tema de De animales O cosas de estas También tenemos que ir a plantar Así que ahora mismo Pues tenemos Bastante Bastante trabajo Ya sabéis Como funcionan estos juegos Al principio Consiguen muy poquito dinero La evolución Va lentita Y ya una vez que llegan Midgame O por ahí El juego se disparará Y seguramente Pues que sea una puta locura Tendremos un montón de dinero Y podremos ir comprando Un montón de cosas Pero yo creo que es un juego El cual tienes que farmear mucho Tienes que Grindear muchísimo Vale Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver que tal Y ya está Vale También tengo ganas De ver el minijuego De la pesca Porque seguramente Que funcione con algún minijuego Pero eso en este capítulo No lo vamos a hacer Vamos a hacer Lo que nos queda De la granja Que es plantar Todo lo que tenemos Y Conseguir la madera Y La piedra que nos falta Para el Banco de trabajo Y ya con eso Una vez Hecho eso Ya podemos hacer Otras cositas Vale Así que por orden Vamos a dejar el patinete Por aquí Pum Esto lo puedes Cambiar No lo puedes cambiar Vale Y lo que vamos a hacer Pues eso Vamos a coger Las herramientas Me molesta un poco Que esto no funcione Tan bien Vale Pero bueno Ya está No pasa nada Esto y esto Lo necesitamos ahora Para trabajar Esto y esto Y Tenemos ¿Cuántas semillas? Están aquí ¿No? Tenemos dos Dos Y dos Tenemos seis Vale Pues vamos a abrir Seis huecos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Vale Y ya con este hueco Es que esto gasta energía Vale Tened cuidado Porque si queréis conseguir madera Y eso Y queréis plantar Pues eso Esto gasta energía Por eso lo estoy haciendo Lo primero Para que Para que tengamos energía Para esto Que es lo importante Porque es lo que te va a dar El beneficio Ahora mismo De lo que vas a ganar dinero Lo guay Que en este En este juego Si te pone lo que es Cada cosa Esto es rábano Esto es grano de café Por ejemplo Y te pone Que es cada cosa Y lo que va a tardar ¿Vale? Así que Está bastante guay Porque por ejemplo En Starry Valley Pues esto no No te lo ponen Y Y te tienes que ir acordando De lo que has sembrado Y más o menos De los días que le pueden quedar Mirando el calendario Y poco más Cuando lo siembras ¿Vale? Entonces Pues esto está Bastante bien Y La verdad es que Te facilita un montón El trabajo Y no tener que estar Tan pendiente Si no Pues ya directamente Te dicen Pues mira Las patatas Van a tardar ya Seis días ¿Ok? Así que Pues mira Está bastante guay Hecho Y a mí me gusta El grano de café Pues va a tardar Diez días Y más o menos Pues ya te vas tú Pues me había tropezado Con algo aquí invisible Bueno es que me sigo Tropezando con algo invisible Ahí Será con ese Con esa cosa de ahí Que no la puedo coger Ni nada ¿No? No Si eso es de las plantas Vale Pues listo Lo dejamos todo regado por aquí Y ahora lo que vamos a seguir Es consiguiendo la madera Y la piedra Que me falte ¿Vale? Esto lo vamos a dejar aquí Esto también Esto 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 Los gusanos Todo esto Lo podemos dejar Vale Inventar el lleno La madera y la piedra Me las quiero llevar Porque sí que me va a hacer falta Y Y ya está Ah bueno Hemos pintado esto sin querer Bueno Vamos a dejar en rojo También le puedes poner el nombre ¿No? Esto lo puedes ordenar Y el nombre No lo podías escribir No me acuerdo Cómo se escribió el nombre Pero le podías poner nombre Ah espérate Cuando te acercas de este Te dice Escribir nombre Vale Ahora mismo no Porque no No tengo nada pensado Exactamente Ahora mismo va a ser Nuestro almacenamiento general Y ya después Pues vemos Lo que vamos metiendo por ahí Así que vamos a dar Los arbolitos que nos queden Lo que nos dejen también Y nos hace falta Hacía falta 50 de madera Y 20 de piedra Guau Yo creo que con la energía que tenemos No lo vamos a conseguir Ni de coña Pero lo voy a intentar ¿Vale? No sé si te desmayará O lo que sea Cuando queda poca energía No lo sé Me queda una piedra más Y me queda mucha madera Entonces no vamos a tener energía Vamos a tener que dormir Y en el próximo episodio Pues ya vemos El tema del banco de trabajo Y eso Y vemos más cositas La piedra sí que la tenemos Pero la madera Va a ser imposible Porque no tengo energía Suficiente Como para Para hacerla Podríamos vender los huevos Y todo eso que tenemos por ahí Pero bueno Ahora mismo Me da un poco igual Me la puedo quedar La madera sí que la voy a llevar encima Y esto otro también La madera y la piedra no la llevamos encima Y nada Vamos a dormir Porque cofre Antorcha Antorcha no la necesito Te deja construir colmena Horno de piedra Hay un montón Garaje Un refugio para vehículos de motor Ostras Molino Vamos a ver un poco Invernadero Vale 5.000 Madera Y 4 lingotes de bronce Pues no es caro El invernadero Invernadero Extra grande De gran tamaño Un lugar para cultivar Un lugar para cultivar durante cualquier estación del año Tamaño 4x10 40 casillas Necesitas 14.250 de madera Que no me parece mucho Y 4 lingotes de plata Los aspersores Riegan las 4 casillas Adyacentes Cada mañana 4 casillas ¿Qué significa? 4 de esto ¿No? Yo lo puedo poner aquí en medio ¿No? Y riega Este 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 Y este ¿No? Por ejemplo Y son muy caros Fabricar A ver Aspersores Si hace falta lingote de bronce Y lingote de plata Y por ejemplo Para yo fabricar Por ejemplo Un horno Horno de piedra 50 de piedra 10 de arcilla Se desbloquea Al progresar Minería Nivel 3 ¿Vale? Solo puedo construir ahora mismo esto ¿Vale? No es porque yo no tenga los materiales Es que no los tenemos desbloqueados Hay que seguir subiendo de nivel Y entonces pues Te va a ir dando Las cositas ¿Cómo vamos de habilidades? Agricultura Nivel 1 Recolección Bueno Lo guay es que te van poniendo el proceso La minería Pues tenemos medio nivel más o menos Reciclado Fabricación Pues eso Tala de madera Es que te ponen hasta la tabla de madera Te la dividen de la minería Ok Pues está muy bien Vamos a dormir Las 6 de la tarde Está bastante bien ¿Cuánto llevamos? 46 minutos A vosotros será un poquito más lleno Pero como primer episodio Ha estado bastante bien Nueva receta Agricultura Nivel 1 Domina la azada La azada Consume menos energía ¿Vale? Y nueva receta Tenemos gallinero Puede ser que en el siguiente episodio Tengamos Un Pequeño gallinero Puede ser Un pequeño gallinero Y comprar alguna gallina Y hacer algo Con la pesca También Y ya vemos Si podemos seguir Fabricando cositas Y todo eso ¿Vale? Entonces Pero el gallinero ¿Tengo que ir yo A comprarlo a algún sitio? ¿O lo puedo fabricar aquí? Mira Me ha llegado Amazon a casa Y es Prime Soy Prime Increíble Esto es para vender ¿Vale? Que no lo he explicado Pero aquí Lo metes y lo vendes ¿Vale? Las cositas El perro está bien Un segundo ¿El gallinero ¿Lo puedo fabricar yo? ¿Dónde estoy yendo? Ah Lo puedo fabricar yo 100 de madera 50 Y 2000 No es barato En el siguiente episodio No lo tenemos Ni de coñísima Ni de coñísima Hay que hacer muchísimo dinero Con esto O esto dará muchísimo dinero Porque no No sé yo Lo que vamos a tardar Nosotros en conseguir 2000 de pasta ¿Vale? Así que en el próximo episodio Lo vamos viendo Ya lo iremos haciendo Un poquito Todo un poquito más rápido Ya sabéis Cada vez que avance un episodio Pues la cosa irá Un poquito más fluida Pero como primer episodio Para presentaros Lo que viene siendo el juego Para decirme vosotros Si lo habéis jugado Si lo conocíais Si lo conocéis Si tenéis pensado Comprarlo Etcétera 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 Pues me lo podéis poner Por ahí por los comentarios Estaré encantado De escucharlos Y nada Con este bailecito Os dejo Si dejáis un Un me gusta Ayuda muchísimo Muchísimo Al canal Si compartís el vídeo Lo mismo Y si os suscribís Que es totalmente Gratuito Pues también Ayudaría muchísimo Perro Me estás Molestando Para el final Del vídeo Y eso Lo dicho Abajo en la descripción También tenéis los links Del disco Y de twitter Por si me queréis Seguir por ahí Pero si no Activa la campanita Y ya por ahí Os avisa Youtube De las notificaciones Así que nada Muchas muchas gracias Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao